Mira niña, te voy a dejar con tu hermano porque ella te va a cuidar muy bien ahorita Y después también el doctor es un niño bueno, sí ¡Baila! No, no, no te vas echando por ahí que si una vez llegaste, dime Mira, vuelve el trabajo, que ya se me cumplió la hora de entrar al trabajo Quédate con el niño, lo cuida bien Y después te voy a salir a con mi amiga y espero que lo atiendas muy bien Y que me voy de la casa limpia, mira que sí, ¿entendiste? Limpia Y cuídase bien el aseo del muchacho y te voy a dejar por ahí, tirado Yo lo cuido Está bien mi amor, al amorito, quédate con ella niño, quédate con niña Ya, 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 ya Mira, yo te voy a dejar ahí Y te me quedé ahí que vengo ahora, ahí es Es ahí 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 tranquilo Que te quedé ahí es Ten cuidado si me grita Mami lo piensa llegar ahí No afuera Ni ella ni llega Ni más que se le vende cariño Mira, prima ¿Qué? ¿Está burla de aquí? Ay, es que sea burla, burlísimo Como vamos a mi casa, se le manejo muchacho Que mami se piensa que es el siguiente A ver, que merece muchacho Se le manejo aquel Al hermanito mío, chiquitito Vamos ¿Qué te lo hace manejo muchacho? ¿Sabes lo que te manejo? Oigan, yo le hago peli, se pone un grito chico Ay, jeje Vámonos A ti te va a encantar Yo no sé con lo que te pareces Vámonos Ay, Dios mío, pero qué calor tengo yo aquí Y mami no llega, no se pan de salido Vamos por mi casa, se le manejo el hermanito mío Esta noche yo no voy a la que hacer ahora Así que se le manejo el hermano de ella Fue el hermano tuyo Pero no pasó por esa etapa No la dama Mejor cuídalo No, es que me gusta el hermanito Porque él grita y me gusta mi familia Pero ahora Tú no gritaste cuando tú eras chiquita Sí, mi hermano Parece que no No, tú eres un palo Que tú no gritaste Cuando tú eras chiquita, seguro Vámonos No, yo no voy Vámonos, tú y yo ven No, 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 espera Yo no sé qué es lo que tú pretendías hacer con ese muchacho Vámonos Ay, yo no sé Los chamaquitos de ahora están haciendo algo Mira Mira, ¿dónde está el mío? Ay, ay Esta es tu tarde lo tanto me da Que yo le hago Vámonos Vámonos Tranquilo Vámonos 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 Me voy a llevar un muchacho para mi casa No, yo Debe a mi muchacho Que el muchacho no es nada Debe a mi muchacho Vámonos Vámonos ¿Vámonos Vámonos ¡Ay mire! ¡Vamos para pagar mi cacho! ¡Vámalo ven! Que le quedan más desayas ¡Mai da tu bolsillo! Que no te pongas rápido. ¡Miro bueno! ¡Míralo! 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 ¡MALO míralo! ¡Mira! ¡Va! ¡Fuerta! ¡Va! ¡Fuerta! ¡Vay muchacho! Dice el taxi! ¡Dome toma! ¡Ey! ¿Sabes lo que está pasando? ¡Aquí te estamos perdiendo! ¡Pelo cuidar! ¡Pela! ¡Silencio! ¡Para acá! ¡Pela me buscó! ¿Usted sabe para qué? ¡Para qué! ¡Para qué! ¿Por qué el niño no te quiere? ¡Dime! ¿Qué tú hiciste? ¡Ven! ¡Ven! ¡Dime! ¿Qué por lo que tú le hiciste? ¡Abrame! ¡Ella hizo maldad! ¡Es mentira! ¡Ella fue a buscar! ¡Es mentira! ¡Mira Perla! Cuando yo te dejo a ti el niño aquí en la casa, creo yo. No es para que tú me entregas a gente aquí. ¡No! Y que te la puesta abierta y la dejaste tú. ¡Me dijo Angela! ¡Dime! ¡Ey! ¡Yo estaba jota! ¡No! Le pregunto a la vecina que para grabar el wifi ahí. Una vecina que para ahí senta. ¡Mírala ya! A esa vecina le pregunto yo. Cualquiera. Que yo llegue a saber algo. Mira que tú me estás haciendo de buen niño. ¿Qué te gusta? ¡Bueno! ¿Tú no lo quieres? ¡No te quieres! ¡No te quieres! ¡No te quieres! ¡No te quieres! ¡Que tú eres una liebre malina! ¡Ma-li-na! ¡Mami! ¡No me voy aquí! ¡Es yo! ¿Tú vienes a la casa a hacerme Mayda? ¡No! ¡El niño! ¡No tía, no! ¡Ella me buscó a mí! ¡Para cuidar el chichillo! ¡No! Están hablando mentira. Están hablando mentira todita. Porque tú. Tú dijiste. Que una vez. Que no. Que era mentira. Ahora está diciendo que ella. ¡Buena mentirosa! ¡Que no llevo yo de aquí! ¡Tía! No se ha mel obrigado no te解 resolve. ¡Tía! ¡No, no, no! No tiene mentira. ¡Ja, mira bonita, mira. Fui tu culpa! ¡Suscríbete al canal!